Hola que tal a todos, bienvenidos una vez a estos videos que voy a realizar acerca de este pequeño firewall que se llama PyHall en si no es como tal un firewall pero nos va a ayudar a bloquear algunos elementos dentro de nuestra red entonces como ven aquí ya hay una interfaz que está siendo usada precisamente aquí en la oficina donde estoy y pues tengo todos los datos estadísticos, PyHall sirve para bloquear principalmente anuncios, está hecho para eso para que en una red ya sea empresarial, de oficina, de casa se pueda bloquear todo yo lo tengo precisamente con una Raspberry como lo ven aquí y pues bueno el proyecto se llama así PyHall y nos podemos meter a su sitio oficial, entonces lo que vamos a hacer es precisamente ver algunas características yo aquí de hecho lo tengo recién instalado, nada más lo probé, no tiene muchas características aún entonces es lo que les quiero mostrar porque de hecho está instalado como les decía en una Raspberry es una Raspberry Pi B, versión 2, entonces pues ahorita está actuando bien, de hecho aquí ven los controles de estadística y dice que la temperatura está a 39 grados, es algo aceptable, la carga del procesador pues está muy baja, está correcta ahora el uso de memoria RAM, es decir el sistema operativo que es Raspbian con PyHall ocupan el 27% a ver si yo lo actualizo, a lo mejor se eleva un poco más, se mantiene ahí, entonces está perfectamente entonces como les decía PyHall es un proyecto el cual se dedica precisamente a bloquear anuncios pero hay más listas de las cuales vamos a ver, bueno yo por ejemplo aquí tengo mi router es un infinitum, es de fibra, entonces yo aquí tengo mi red LAN, tengo dado de alta el servidor de HCP y antes de yo darlo de baja voy primero aquí, voy a las opciones de PyHall y aquí tengo precisamente todos los detalles de mi sistema, de hecho tengo la última versión aquí vemos cuando cambia de versión, de hecho esto se queda parpadeando y mostrando la versión que es, yo ahorita lo tengo actualizado prácticamente lo tengo en blanco porque la tuve que formatear la Raspberry y aquí me dice de hecho Raspberry Pi cuánta memoria está usando, cuánto porcentaje de CPU, todas las características tenemos una lista de bloqueos que ahorita les voy a enseñar de hecho viene con nada más 7, viene con estas primeras hasta aquí estas listas vienen por default, es para bloquear anuncios, malware, algunos hosts maliciosos este tracking, entre otros, entonces ya viene con esas listas yo agregué las otras que ahorita se las voy a mostrar tenemos la sección de DNS, que DNS quieren ustedes incluir en su red en este caso yo seleccioné las de Cloud Player que prácticamente es esta IP, es la 111 y aquí nos dice que es el mejor y el más rápido el más rápido DNS que existe en el mundo según esto es menor de 3 milisegundos la respuesta a páginas y todo eso aquí yo los puedo cambiar, yo puedo seleccionar los de Quaid 9 que la IP es 999, es un DNS de seguridad el cual ya trae algunas protecciones de privacidad y seguridad como dice aquí, entonces es otro tipo de DNS también los más conocidos como es el de Google, OpenDNS, Norton, Comodo, etc. ustedes pueden agregar otros manualmente pero yo ahorita me quedé con los de Cloud Player aquí se pueden agregar manualmente como les decía y aquí prácticamente está escuchando mi interfaz de red yo aquí tengo mi DHCP que de hecho está desactivado que quiero que él controle precisamente el DHCP y que vaya desde la dirección 200 a la 251 en mi rango de red 192, 168, 1 mi router, los infinitum siempre se encuentran en esta dirección como ven aquí, está en la 1.254 y yo lo apunto como mi router principal mi gateway de entrada y de salida de internet aquí yo le voy a cambiar el dominio yo siempre le pongo caja negra de hecho porque estamos en la oficina y el lapso de tiempo de DHCP yo lo voy a dejar así en 24 para que no haya problema voy a habilitar lo que son los el protocolo IPv6 y la concesión rápida de DHCP bueno aquí yo puedo agregar IPs cazando las MAC para que ciertas computadoras o ciertos equipos que yo quiero controlar les asigne un IP entonces ahorita no lo voy a hacer esto se ve más lo veremos más adelante tenemos lo que son APIs que esto no lo vamos a utilizar esta API de la interfaz pues es prácticamente esto que viene acá la temperatura está en Celsius como ven y pues prácticamente privacidad eso se instala así por default y pues nada más entonces yo tengo que guardar cambios aquí de hecho aquí porque acabamos de mover que este que la Raspberry controle el DHCP para que me asigne direcciones y no infinito porque lo hago de esta manera se me hace más cómodo además para que no me confunda la red ¿si? entonces ahorita en mi red ya están trabajando precisamente los dos DHCPs ahorita se van a confundir y es por eso que abrí mi infinito aquí prácticamente bueno ahorita me moví para que se vaya recargando la página pero ya tengo que deshabilitar mi servidor ¿por qué? porque miren si yo voy aquí con ipconfig no voy a hacer más grande esto aquí me faltó ipconfig estoy en la en la red de la oficina también le puse que fuera este de dominio o caja negra pero aquí tengo apuntados mis DNS de hecho aquí lo voy a borrar para ver todo toda la configuración ahí la tenemos entonces como ven está siguiendo el DNS que es el 111 1001 que precisamente nos está tirando el DHCP aquí ¿si? como ven esto va a cambiar yo los tengo directo pero ¿quién tiene que controlar mi acceso de internet bloqueos y todo eso? pues la raspberry entonces por eso levanté el servicio vamos a hacer una prueba yo por ejemplo este utilizo siempre de prueba estas páginas fileipo y esta página intercambiosvirtuales.org como ven son sitios de software para descargar para ver aportar y todo eso estos sitios pues contienen mucha publicidad entonces si ven de hecho hasta se está tardando porque carga ahí demasiada publicidad si yo me meto aquí a Ccleaner vamos a ver intercambios virtuales de hecho aquí tengo una de publicidad como ven ahí es pura publicidad yo puedo estar navegando si me meto aquí vamos a ver acá de hecho se está tardando demasiado la página y este y somos pocos aquí conectados en la red entonces es un internet de 30 megas de bajada y 10 de subida entonces este como ven ahí está apareciendo toda la publicidad ¿no? el objetivo de este proyecto es precisamente quitarla omitirla y darle mayor seguridad a nuestra red porque la podemos proteger de spyware malware algunas comunicaciones con razonware ips proxys algunas infecciones de bootnet de las criptomonedas ¿no? que ahorita está muy de moda entonces protege prácticamente toda nuestra red tanto equipos de escritorio como tabletas y teléfonos inteligentes por igual ¿sale? entonces como ven yo tengo aquí anuncios este algunos tracker que yo no veo pero por ejemplo aquí dice que bloqueo contenido de algunos rastreadores y pues aquí me da todos estos chequense bien esta lista porque precisamente vamos a bloquear todo esto la mayor parte algunas cosas son de facebook como estos widgets que estos no nos afectan pero este va a bloquear la analítica de ellos que sería prácticamente esto de acá algunas características esta también static static xx de facebook también y va a bloquear muchos de esto ¿sale? entonces bueno vamos a hacer la prueba voy ahora sí a dar de baja este de hcp voy a aplicar los cambios es demasiado rápido y aquí entonces en mi computadora vamos a desconectar todos los equipos para que ahora entre el de hcp de hecho ahorita van a haber más equipos que tengo conectados aquí voy a hacer un release para borrar todas mis direcciones ip ahí está voy a hacer un flush dns para que borre todo el caché de los dns y ahora sí voy a poner ipconfig renew para que me asigne la raspberry una dirección ip ahorita por primera vez se va a tardar un poquito porque precisamente este ahorita ya está levantando el servicio y me está tratando de asignar alguna dirección ip entonces como ven ya me asignó y para comprobar que es cierto se acuerdan que la raspberry está en la dirección 105 entonces vamos a ver aquí toda la configuración de ipconfig ahí está como ven el servidor de hcp es la raspberry aquí se alcanza a notar que es la 105 me dice cuando va bueno cuando fue obtenida mi ip cuando va a expirar el dns preferido y todo eso como ven aquí el servidor dns principal es la misma raspberry yo no lo puedo cambiar bueno si lo puedo cambiar pero si quiero mantener la privacidad seguridad y el bloqueo de anuncios que es lo principal pues tengo que dejarlo de esta manera lo puedo configurar de manera manual también si ustedes van al panel de control al centro de redes a cambiar la configuración del adaptador y este ya si están con inalámbrica o por ethernet pueden hacer los cambios de manera manual de hecho aquí vemos también que estamos ya conectados entonces vamos a conectar nuevamente todos nuestros dispositivos yo tengo un teléfono hay otras dos computadoras otro teléfono perdón son tres computadoras aparte la mía y los voy a conectar todos aquí ah bueno como les decía aquí en las propiedades en ipv4 si ustedes quieren ponerle el dns o una ip estática lo pueden hacer pero siempre apuntando ahora al que es su router en este caso bueno el dhcp perdón en este caso mi dns y mi dhcp es el 105 yo como ya lo tengo auto asignado pues ya no ya no lo necesito cambiar entonces vamos a hacer una prueba porque aquí tengo la consola de este de pyjol entonces este aquí se ve principalmente todas las queries que ha hecho o sea bueno estos empezaron desde ayer en una red ahorita los estoy volviendo a probar porque ya la voy a dejar todos los queries que se están haciendo en internet todos los bloqueos en esta parte azul y el porcentaje de bloqueos no el la lista de dominios a bloquear aquí está no tengo un millón cuarenta y siete mil setecientos cuarenta y nueve ip's perdón direcciones e ip's para bloquear ahora ah también se me olvidó probar youtube pero ahorita lo vemos entonces vamos a ver tenemos que desaparecer toda esta publicidad vamos a la bueno vamos a recargar esta página para ver qué es lo que pasa he hecho y como ven ya terminó la la página de cargar y desapareció la publicidad automáticamente aquí yo creo que lo que voy a hacer es dividir esta pantalla para que ustedes vean vamos a hacer esto voy a ponerla aquí voy a dividirla para que veamos cómo está actuando el bloqueador entonces por ejemplo si yo recargo la página de intercambios virtuales como ven aquí tiene un anuncio vamos a ver qué es lo que pasa ahí está tratando de cargar vean acá el movimiento qué es lo que está realizando porque estamos actualizando nuestra página cuando se está recargando está haciendo queries pero esos queries tienen bloqueos entonces como ven está actuando y miren ya subió de 49 a 55 bueno de 549 a 555 ahí está ya casi termina de cargar y pues bueno estamos viendo aquí la página ahorita nos aparece aquí lo del chat me parece a las categorías y como recuerdan aquí abajo aquí está la sección de publicidad de hecho está encontrando más bloqueos pero bueno como ven en este momento ya no aparece ya aparece un error ese error no hay problema eso significa de que no encuentra la página ¿por qué no la encuentra? precisamente porque PyHole en sus listas de bloqueo está bloqueando la publicidad entonces ¿cómo vemos aquí? aquí estamos viendo que los rastreadores todos los que encontró de hecho si los detecta y los podemos bloquear manualmente pero esto esta lista aquí la podemos encontrar hecha aquí los queries aquí nos van a decir qué tipo de de páginas fue la fue la fue la que bloqueó entonces aquí vamos la hora la hora el tipo el dominio el cliente el status y si queremos podemos ponerlo en lista blanca o en lista negra si esa dirección está bloqueada entonces como ven yo aquí tengo me parece que yo entré acá vamos a ver yo aquí tengo mi lista aquí como ven estoy haciendo un query a la página de intercambios virtuales y aquí está bloqueando por ejemplo esta página no los pone en orden obviamente pero ahí está bloqueando una dirección del rastreador es a 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 fotos aquí tenemos la de google ads double click double click click perdón que estos también son rastreadores aquí está double click punto net que es prácticamente esta página lo no mozilla perdón lo que detecta es precisamente los rastreadores pero ya no descarga ni deja permitir que esos rastreadores entren que son los rastreadores pues son los que ayudan a estas páginas como google facebook a que nos manden publicidad a que rastreen que tipo de computadora tenemos que navegador usamos entre otras características para precisamente ellos tener sus estadísticas nosotros le estamos bloqueando y es como si mantuvieramos el anonimato en la red un pequeño anonimato no les digo que al 100% pero ya por lo menos no está haciendo tanto request a nuestra red lo mismo pasa con youtube aquí bueno vamos a poner este aquí nuestro pequeño dashboard ok vamos a acceder a youtube de hecho las páginas cargan un poco más rápido porque todas estas estadísticas no sé que hagan y si alentan la página de repente he detectado eso porque si de repente son demasiado lentas ahorita como se va acoplando pues las vemos un poco lentas porque piehall también almacena un caché de dns entonces primero los guarda en su base de datos y ya que los tiene se los comparte a los demás clientes para que accedan de manera más rápida a veces los cachés pues guardan un poco de imágenes un poco de archivos css de estilo y todo eso para que nuestra red trabaje mucho más rápido ya nada más trae los datos dinámicos entonces como ven aquí en youtube siempre aparece en la parte de arriba un letrero grande con anuncio lo cual ya bloqueó por ejemplo si nosotros queremos aquí reproducir un audio el video ese de algunos comerciales si los va a reproducir pero estoy tratando de investigar si los podemos bloquear entonces prácticamente como ven aquí están apareciendo los mensajes pero de este lado del lado derecho ya no aparece el anuncio de hecho más abajo aparecen más anuncios y como vemos los está prácticamente bloqueando entonces ya aquí está de hecho bloqueando más y más cosas y prácticamente así lo maneja Piehole entonces con la Raspberry ya no les pongo la instalación de una Raspberry con Raspbian porque pues hay demasiados videos y todos son muy explicativos de hecho yo lo tengo desde hace años en mi canal lo que no pongo es la instalación de Piehole ¿por qué? porque aquí prácticamente en su página oficial aquí de hecho pie en medio hole punto net vienen las instrucciones precisas y es muy rápido o sea ustedes lo pueden instalar no nada más para Raspberry sino en una computadora de escritorio que vayan a dejar ahí muerta que esté conectada por cable a la red puede funcionar como un un sistema de networking de network white ad blocking es decir bloqueo de anuncios de la red entonces aquí en su manual de instalación de hecho aquí viene ¿qué sistemas operativos? pues prácticamente todos los de Genio Linux ¿no? Debian Ubuntu Fedora CentOS Arch el que sea siempre y cuando tenga esta la librería de curl y poniendo este comando en la consola prácticamente podemos ir instalando y ya te da paso a paso en la instalación te va dando todo las instalaciones pues hay demasiadas en internet pero yo les quería mostrar esto ahora la parte de los de los bloqueos por ejemplo de las listas vamos a agregar otra vez aquí la parte de las listas de bloqueo por ejemplo aquí en settings aquí en block list yo tengo la posibilidad de agregar más en una raspberry si es muy limitante yo por ejemplo la probé y llegando a los 2 millones de bloqueos si ya le empieza a pesar un poco de hecho hasta se pierde ahí la comunicación con DHCP pero manteniéndola así con estas listas es todo les decía que estas primeras hasta aquí estas primeras listas se las da por default entonces no hay problema ya tienen unas pequeñas listas pero yo le agrego más por ejemplo está esta de ADS que son ads criptomonedas bloqueos de páginas de fraude gambling que son las páginas de juegos de azar fake news páginas de noticias falsas de malware de phishing de piratería de proxies de ransomware que son ahorita muy comunes de redirección que a veces nos metemos a una página a descargar programas que necesitamos pero nos bajan algún contenido nos redireccionan a otras páginas que tienen más publicidad entonces bloquea la publicidad páginas de scam por ejemplo cuando les mandan un correo de que renueva tu contraseña de facebook y es una página falsa esta las bloquea les digo no tiene todas diariamente van saliendo nuevos nuevas páginas nuevas maldades de los de los hackers y todo eso también algunos direcciones de spam y sobre todo el tracking esta lista como las encuentran por ejemplo esta yo la encontré bueno más bien en un video que vi pero de pabsence que también más adelante les voy a mostrar el bloqueador esto es más profesional esta es como tipo casero y oficina mediana entonces encontré esta lista en ese video de hecho la página que ahora va anteceder a eso es esta tspprs.com la página viejita a esta de hecho ahorita van a ver aquí yo me voy a listas y a ver todas las listas esta híjole pues parece que ya dejó de funcionar porque si ya estaba muy pronto a caducar entonces aquí vienen las listas como ven aquí están las de ads que fueron las que yo agregue aquí ads cripto drogas esa creo si la quité pero digo yo no me meto a páginas de drogas ni para comprar pero aquí vienen todas esas listas de hecho aquí si le dan en more info o sea en más información les dan la url para que vean esta lista por ejemplo copian la url la pegan aquí en su página y aquí trae contenido de de páginas de anuncios por ejemplo aquí podemos buscar yo creo vamos a encontrar a google ah google syndication google ads aquí está double click ahí está perfectamente google analytics también para que no nos rastree y también no utilice nuestras cookies para mandarnos y mandarnos anuncios de publicidad porque ustedes saben que google lee nuestras cookies y dependiendo lo que estemos buscando nos da publicidad acerca de ello entonces de esta manera lo bloqueamos por ejemplo la que les recomiendo era la de por ejemplo de pornografía si ustedes están con sus hijos o están en una oficina donde ven mucha pornografía de hecho para escuelas funciona muy bien aquí está la lista de pornografía aquí está tiene un millón ochocientas noventa y dos mil ciento cuarenta y un url de las cuales pues bloquea la mayor parte de las urls conocidas además no solamente para bloquear pornografía sino que ustedes saben que es decir este tipo de páginas contienen muchos anuncios obviamente para financiarse y aparte tienen virus ¿no? porque bueno si son virus porque les descarga un archivo y cuando prenden su computadora nuevamente sin que ustedes estén conectados en un navegador solamente estando conectado a internet o alguna red desaparecen los anuncios y ya con ellos con eso ganan este tipo de personas ¿no? prácticamente es todo eso lo que lo que lo que les quería mostrar de hecho por ejemplo si ustedes conocen el proyecto de adblocker que es el bloqueador de anuncios para navegadores pues se evitan instalar en el navegador ese bloqueador ¿no? y a toda su red pues los protege ¿no? a lo mejor tienen ahí a su mamá sus hermanos su novia que están también conectados en internet y no lo saben utilizar muy bien pues ya lo bloquean y bloquean las páginas para que no les consuma tanto ancho de banda ¿no? si ven aquí pues adblocker es un complemento para firefox para chrome para android también que bloquea precisamente anuncios y algunas listas ¿no? adblocker utiliza una lista que se llama easylist y es esta página easylist.to en esta página vienen también las listas de bloqueo si yo abro esta vienen los anuncios más concurridos de hecho vienen algunos regex expresiones regulares para bloquear anuncios con esas expresiones y por ejemplo lo podemos incluir vamos a incluir esta aquí yo puedo incluir por ejemplo varias urls así de esta manera bueno si esas fueran muchas entonces yo las puedo incluir aquí por ejemplo también vamos a incluir otra que es esta de easy privacy que es otra lista de bloqueos de hecho aquí viene la descripción que es un primer filtro para remover anuncios de manera internacional aquí otra que dice que es suplementaria al filtro anterior que remueve algunos formularios o trackings de internet algunos páginas con bugs de hecho aquí dice vamos a copiarla de hecho no se parece mucho al anterior vamos a ver vamos a agregarla en otra línea aquí abajo como ven ya son dos líneas y vamos a guardar y a actualizar aquí en Raspberry si es un poquito lento porque tiene que bueno tiene que utilizar su procesador y como esta Raspberry ya es viejita la nueva la 3 pues si es más más este dinámica más potente entonces nos puede ayudar muchísimo más a que funcione pero ustedes con una computadora Celeron con 2 gigas 4 gigas con eso pueden proteger perfectamente su casa obviamente tiene que estar todo el día conectada a internet y listo yo por ejemplo tengo esta conectado al modem de infinitum a ver si encuentro este modelo por atrás tiene un conector USB entonces ahí alimenta mi Raspberry y este mi Raspberry pues la tengo conectada con un cable de teléfono miren aquí está aquí está el conector USB como ven aquí bueno ahorita que se ahí está este es el conector USB y este ahí alimenta a mi Raspberry ya saben que la Raspberry pues nada más necesita luz y un cable de Ethernet conectado de la Raspberry a la a la LAN ya con eso distribuye DHCP como si esto fungiera como un switch por eso desconecté el DHCP del infinitum ¿sale? entonces prácticamente aquí vamos a ver si ya terminó todavía está actualizando aquí no nos da una animación o algo así a ver parece que sí ya actualizó pero vamos a ver nada si todavía está actualizando aquí nos aparece un mensaje de las listas que actualizó ahorita nos los despliega vamos a ver si no la no la trabo porque de repente es especial para eso o sea si está en un proceso la Raspberry como es viejita nada más tiene 512 de RAM y este un procesador solamente este es de un solo procesador las versiones después la Raspberry 2 la es de dos procesadores 512 de RAM y la 3 tiene un giga de RAM y cuatro núcleos entonces pues es más más dinámica bueno aquí ya terminó pero vamos a ver el block list ahí ya las tiene entonces se está utilizando ya Easy List que es una lista grande también de bloqueos trackings anuncios y todo eso ¿sale? pues prácticamente es todo digo puedo conocer aquí los queries que computadora este descargó miren aquí vienen los anuncios de hecho el portal de Firefox para precisamente bloquear todas las estadísticas que mandamos y la Firefox también es de repente molesta digo me gusta mucho el proyecto uso el navegador y todo pero si es muy molesto que cada query que hago cada consulta cada página que yo quiero buscar pues me genera un pequeño archivo y ese archivo lo manda a Mozilla Firefox entonces mejor que lo bloquee como ven pues yo de hecho aquí está utilizando la hora y fecha de Debian que eso está perfecto y este prácticamente pues yo puedo monitorear todo lo que se está bloqueando a qué computadora lo está bloqueando aquí ven todos los queries los queries en verde son los que si pasan los queries en rojo son los que no pasan es decir los que bloquean la lista de bloqueos vaya la redundancia entonces este prácticamente ahí está todas estas funciones y pues así lo vamos a tener ¿sale? yo por ejemplo aquí me puedo conectar vía terminal a ver vamos a ver sí porque tengo levantado el servicio SSH acepto y Raspberry es la contraseña por default por ejemplo aquí monitoreo todo el CPU la carga la memoria de hecho le hice aquí una memoria extendida de 1.5 gigas más los 100 megas que pone Raspberry es una memoria swap pero así está trabajando y así se mantiene con 128 megas de RAM como ven son 512 de RAM en total pero bueno con la resta y todo eso son 433 y lo que está utilizando son 128 megas de RAM solamente y del CPU llega hasta 6% a veces a 10 pero si hay que tomar en cuenta que si son más usuarios pues si necesitamos más RAM y más procesador aquí son casi 10 usuarios los que hay entre teléfonos computadoras entonces mi red está muy bien con eso yo creo que hasta 20-25 usuarios podría soportar muy bien quizá un poco más pero para que sea lo más lo más sano para nuestra red y para Raspberry entonces prácticamente esto es todo quería mostrarles este proyecto que pues la verdad está está de lujo nos sirve para bloquear si tenemos una red muy pobre donde nuestro proveedor no nos dé el suficiente ancho de demanda este consuma demasiados datos se puede hacer de hecho hay un proyecto a ver si después les muestro en un video en el cual se puede activar una VPN y esa VPN ustedes pueden acceder para que precisamente estén en donde estén si ustedes tienen la Raspberry en su casa la computadora con Piehole en su casa se conecten a la VPN y les haga el bloqueo desde allá hasta donde quiera que estén ya sea en otra oficina en otra casa en la escuela en el trabajo en otro país en otro estado lo que ustedes gusten los va a bloquear porque están dentro de esa red dentro de esa VPN entonces está ese proyecto de hecho aquí en Piehole en la página oficial para que ustedes lo puedan consultar se me olvidó ponerle punto net hay muchas instalaciones y por ejemplo aquí en install de hecho ayer estaba viendo precisamente eso viene lo que es la VPN para que ustedes hagan su propia VPN para bloqueo externo entonces ustedes lo pueden lograr ustedes pueden crear una VPN creo que aquí ya no viene ayer si estaba lo que pasa es que si han estado cambiando esta parte no ya no me aparece aquí viene aquí viene perdón aquí bloquea anuncios en todas partes siempre ¿sale? entonces aquí les dice Piehole más VPN y pues prácticamente utiliza un proyecto que se llama OpenVPN que es algo muy fácil ya se los había mostrado creo de hecho en PFSense donde lo instalé lo configuré y este prácticamente bueno perdón Piehole funciona de esta manera aquí viene toda la documentación de hecho viene muy explícita y pues les puede servir de mucho y pues espero les sirva este video ustedes les digo lo pueden instalar en un Ubuntu en un Debian Fedora acentos siguiendo solamente el manual y listo espero les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente video Bye Chau Chau